Hola amigos, buenas tardes estimados viajeros, bienvenidos a un cubano en Rusia te lo contó. Quiero decirte que si te encuentras en estos momentos viendo este video es porque seguramente estás interesado en todo lo que tiene que ver con temas de viajes para Rusia y el resto del mundo. Si es así, quédate, porque en breve te lo cuento.